¡Ajavites, fieles que fielí! ¡Ajavites, fieles que fielí! ¡Ine temimo na abríscomé edomasisas que na semitojo stonajona ya mía tikei edada que mía kaliteri Evropi! ¡Vamos COMP sehen tras las UNI�res comunitarios para la EU! Queremos que, juntos, pueda alcanzar un futuro mejor para la España y para toda Europa ¡Bienes justices o dotarRadio aopsias, No habrá una justicia social. ¿Quién está sufriendo el más de la poluja de aire, de la energía expulsada y de la comida llena de pesticidas? No es la gente rígida que está sufriendo de eso. Ellos pueden poder vivir en huesos verdes, pagar la billa de energía y comprar comida orgánica. Es el peor de la sociedad que sufra. Y, por lo tanto, el conflicto social también tiene que ser un conflicto ambiental. Queremos una vida saludable para todos, no solo para muchos. Y, por lo tanto, las bebidas que están en huesos de fármacos. Queremos una vida saludable para todos y no solo para los pequeños. Y, por lo tanto, las bebidas que están en huesos. Y, por lo tanto, no es una buena economía que no es una economía verde. La economía verde tiene un gran potencial en energía energética. Y, por lo tanto, esos recursos no solo son bien bien a la naturaleza, sino también son los que están en huesos. Los que están aquí para estar con nosotros durante 30 años, que no pueden ser fáciles fuera de la vida. Y que ayudan a crear un sistema independiente, un sistema de energía limpia para las generaciones que llegan. Y un investimiento en la energía limpia es un investimiento en el futuro, y también en la gente. Y, por lo tanto, los que están en huesos. Pero, Ecoloboi, Brazzini y Sirica, son unidos más de que los deseos de la social y ecología y la transformación de la economía. Ellos son unidos para protegerse las derechos sanidades y dignidades y especializaciones de los que más vulnerables en la sociedad. Y, por lo tanto, los que están en la vida. Y actualmente hay muchas personas que están flujiendo a la Europa. Están flujiendo de las bombas de Assad. Están flujiendo de la terror de ISIS. Están flujiendo de una dictadura en Eritrea. Estas personas merecen nuestra ayuda. No debemos olvidar que casi todos en Europa las personas han sido refugiados por tanto tiempo. Ellos merecen nuestra ayuda. Si Europa no puede ayudar a esos refugiados, entonces Europa perderá su face. Pero hay personas en toda Europa, sea que en la estación de la estación de Budapest, sea que en Koss, sea que en Munich, sea que en Viena. Las personas que ayudan a la gente. Y esas son las personas que queremos construir nuestra Europa con. Las personas, no los Orbán, no los Rajoyes. Es son las personas que apoyan los refugiados que están en nuestra parte. Y, por lo tanto, no hay una economía humana. y que ayudan a la creación de un autónomo, un sistema de energía para los hogares. Una inversión en la energía en la energía es un inversión en el futuro, es un inversión en el pueblo. Pero los ecologos, el bármico y el SIRISA se reen los esfuerzos y, por lo que se quiera de la esperanza, para un ecologico y ecologico de la economía. Estamos, además, en unidos en las pruebas para protegerse la humanidad y la humanidad. Especialmente los poderosos. En estas semanas, muchos jóvenes se tratan de protegerse de las bombas de Assad, de la fricción y de la democracia de los jihadistas de ISIS y de la dictadura en Eritrea. Y son aquellos que necesitan la ayuda de nosotros. No podemos olvidar. Precisamente en Europa, en el pasado, existen muchos jóvenes. El que nos ayudemos a la seguridad y la seguridad es uno de los beneficios y los beneficios que debemos a la Europa. Si la Europa no ayudará a los jóvenes, se pierde el carácter. Pero los hombres, en toda Europa, se pierden el descanso y los beneficios. O sea, son los jóvenes en la Vudapé, o en la Cô, o en el Monaco, o en la Viena. Estos son los hombres con los que queremos construir la Europa. No los Orban y los Rajoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los panelistas por la traducción! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!